Y ahora, el yoga, ¿Qué tiene que ver con la expresión coromoral? Como ustedes saben, hay tocas que se practican con asana. Ahora vamos a mostrar que sonido, ¿cómo se practica el toro de la devoción? Mamá de Bajambo, mamá de Bajambo, mamá de Bajambo. Con este mantra invocamos a la energía sagrada del sol, a la luz, pero para que ilumine nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico. Se dice que en la atmósfera del diatribe no hay lugar para la enfermedad ni para la ignorancia. Así que bueno, esperamos que les guste. Aum 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 Amén. 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 Amén.